Pues la defensora de los comités de la Cuarta Transformación a nivel nacional, Claudia Cheumban, ya vino a Tamaulipas, vino a firmar estos acuerdos para que todos los grupos que conforman Morena trabajen para lo que será la próxima elección. Usted sabe que eso de la defensoría de los comités y todas esas cosas es solamente un nombre para evitar las sanciones ante el INE. La verdad es que ella es la candidata de Morena para lo que será la elección presidencial en el 2024. En esta visita que hizo al puerto Jaibo, donde por cierto reunió a todo el Estado, pues prácticamente estuvieron los aspirantes, los suspirantes y los que quieren ser. Todos se dieron cita para que la señora Cheumban los viera. Doña Claudia, por supuesto, tendrá que estar muy pendiente de quienes sean los personajes que de acuerdo a la, podríamos decir así, popularidad y que aseguren el triunfo en la próxima elección, pues sean de veras los que sean los candidatos. Aunque bueno, todavía falta ver cómo se hará en cada uno de los municipios y en cada uno de los distritos la selección de los candidatos. Por lo pronto, como le decía, en Tampico estuvo prácticamente toda la plana mayor de Morena, de todos los municipios y por supuesto aquellos que quieren ser. Algunos alcanzaron a tomarse foto con la candidata. Algunos otros nada más se tomaron con el presidente de Morena, Mario Delgado. Tal vez valga un poco esa foto, tal vez valga un poco que lo hayas visto, aunque la que sabemos que decidirá finalmente en todo este conjunto, será la futura candidata a la presidencia de la República. Veremos y diremos. Este es mi comentario editorial. Yo soy Rosy Pereda.